Al 13 de octubre el país registra 1.015 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 314 son por nexo epidemiológico y 701 por laboratorio, para un total de 90.238 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 43.383 mujeres y 46.855 hombres, de los cuales 74.993 son costarricenses y 15.245 son extranjeros. Por edad tenemos 76.650 adultos, 6.114 adultos mayores y 7.414 menores de edad. 86 se encuentran en investigación. Se contabilizan 53.670 personas recuperadas, de las cuales 25.605 son mujeres y 28.065 son hombres. Por edad tenemos 45.948 adultos, 3.028 adultos mayores, 4.623 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 582 personas se encuentran hospitalizadas, 201 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 87 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad de 24 a 86 años. En total se contabilizan 1.124 decesos relacionados con COVID-19, 419 mujeres y 705 hombres, con un rango de edad de 18 a 100 años. Por edad son 375 adultos y 749 adultos mayores.